En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. Evangelio y homilía del día. Evangelio y homilía del día. Los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Feliz lunes, queridos hermanos. Feliz inicio de semana. Hoy, el Señor nos plantea un aspecto muy importante, el escuchar, queridos hermanos. Ayer domingo, reflexionábamos sobre el dar las gracias y hoy el saber escuchar. Como ejemplo de conversión, Jesús muestra el caso de los ninivitas y la reina de Saba, gentiles que acogieron la sabiduría de Dios. Ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Todos ellos se convirtieron escuchando. Escuchando, porque la fe nace del mensaje que se escucha. El latín de la neovulgata es mucho más conciso. Fides et auditu. La fe entra por el oído. Hay que saber escuchar la palabra de Dios. Ni los ninivitas ni la reina vieron nada extraordinario. Jonás era un alfeñique, un pobrecillo que no tenía dónde caerse muerto. Salomón tenía dónde caerse muerto, pero seguro que era gordo y feo. No se puede comer tanto y salir impune. Sin embargo, tanto Jonás como Salomón hablaban palabras de Dios. Y esas palabras, acogidas en el corazón, cautivaron a los ninivitas y a la reina. Esas palabras. No quieras ver, más bien escucha. Estamos acostumbrados a que, si no veo, no lo creo. Escucha. Lo que ves se te impone, pero escuchar requiere atención. No imaginamos a la reina de Saba distraída mientras hablaba Salomón, después de haber hecho un viaje tan largo. Al contrario. Tampoco tú te distraigas durante la proclamación de la palabra, ni durante la predicación en la Eucaristía. En ocasiones hoy, ya todo el mundo y muchas personas tienen la costumbre de usar ahora el móvil para seguir el Evangelio de la Eucaristía. Cuidado con esta tentación. Escuchemos la palabra. Y cuidado también con distraerte durante la predicación del sacerdote. Escucha con atención y creerás. Por otro lado, queridos hermanos, la Iglesia recuerda a San Calisto, Papa y Mártir. Probablemente un esclavo desterrado hacia el año 155 y condenado a trabajos forzosos en las minas de Cerdeña durante más de 30 años. Al ser liberado fue ordenado diácono y después elegido Papa, otro signo en la historia. Te invito a que puedas visitar las catacumbas de San Calisto virtualmente, que se encuentran en una descripción que voy a dejar en este vídeo. Y a disfrutar recordando la capacidad de significar de los primeros cristianos aún perseguidos y condenados sin ninguna visibilidad social, aparentemente. Curioso, ¿no? ¡Feliz día! ¡Feliz día!